Los panas me dicen que te deje ir, que me olvide de ti, que adelante hay otra persona. Pero es que el cora está juzgado de ti. Yo no mando ahí, ese no razona. No sé conmigo lo que está jugando. Tú me tienes y me va ahorrando. Dígate lo que estaba ahorrando. Pero es que me está gustando lo que tengo contigo. Entre más y hablas más yo te sigo, baby. Llamo cuando quieres castigo, pero después yo no te consigo. A mí me gusta lo que tengo contigo. Entre más y hablas más yo te sigo, baby. Llamo cuando quieres castigo, pero después yo no te consigo. Tú me arrastraste, me llevas a otro planeta. Un mala intención, esa era la meta.